Hola, ¿qué tal? Esto es Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Un espacio en donde usted se puede enterar de una manera muy práctica del trabajo científico en nuestro país y el mundo. Las posibles soluciones que la ciencia y la tecnología tienen para resolver problemas de nuestra vida cotidiana. El tipo de políticas públicas y leyes que se pueden poner en marcha para hacer de las soluciones científicas proyectos viables y alternativas posibles. Nos tenemos que manejar con el mismo espíritu de innovación que ha sido siempre el centro de nuestro éxito. Y esto es especialmente importante cuando nos referimos al tema energético. El talento y el orgullo mexicano sobresaliente en la ciencia que ha viajado al espacio comparte con nosotros sus experiencias. Hace 24 años, en noviembre de 1985, que yo fui al espacio. Fue una experiencia muy valiosa en mi vida porque no solamente aprendí las cosas técnicas relacionadas con el viaje al espacio en sí, sino que aprendí sobre la forma de trabajar en un medio ambiente muy profesional. ¿Qué fue para ti ingresar a la NASA? Para mí fue un sueño realizado porque yo lo intenté 12 veces y no fue hasta el décimo año que me aceptaron a ser parte de la NASA como un astronauta. Alcanzando el conocimiento busca resolver problemáticas de forma conjunta. Lo mismo con científicos, políticos y empresarios que con especialistas e integrantes de la sociedad civil. Cuando nosotros tengamos un verdadero sistema de ciencia, producción de conocimientos, de desarrollo tecnológico, esta es adaptación de esos conocimientos y de innovación, la ciencia y el desarrollo tecnológico en el país va a tener un verdadero impacto en la economía nacional y en el desarrollo económico. En Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital, también platicaremos con científicos que estudian el cosmos, el universo, los fenómenos celestes, como son los astrónomos. Ahorita estamos haciendo un proyecto que se llama RATIR. Este proyecto es interesante porque es en colaboración con la NASA, con la Universidad de Berkeley. La NASA nos está facilitando el uso de un satélite espacial que tiene, que se llama SWIFT. Entraremos a las sociedades de la información y a las ciudades del conocimiento. Mira, la ciencia y la tecnología es una forma de ayudar al bienestar del hombre. Ahorita están sucediendo cosas muy interesantes como los parques científicos y tecnológicos. Los parques científicos y tecnológicos están incluso dentro de las universidades. Vamos a varias universidades, como por ejemplo la UNAM, el TEC, nosotros la Universidad de la Salle y estuvimos ahí compitiendo. Es la Robocop, la competencia internacional de robots que se lleva cada año, por ahí de mediados de año. No hay control remoto, entonces tú lo colocas y él solito sabe dónde ponerse en la cancha. En Alcanzando el conocimiento también tendremos la oportunidad de platicar con destacadas personalidades del mundo de la ciencia. Sabemos con toda claridad que es gracias a la ciencia y a la tecnología que ha subido el nivel de vida, pues de todos los habitantes del planeta, sobre todo de los países que tienen recursos. En México tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo muy grande para alinearnos con el mundo desarrollado. Con una postura vanguardista analizaremos y veremos las posibles soluciones para resolver los problemas de salud que más nos afectan a los mexicanos. También abordaremos los últimos avances en la ciencia respecto al combate de pandemias mundiales como la malaria, el dengue, el sida o la influenza humana. Hemos conocido la agresividad del virus que es mucho menor de la que habíamos pensado en un principio cuando no lo conocíamos. No es como el H5N1, sino es muy similar al virus estacional. Estaremos muy de la mano con las últimas novedades en equipos de cómputo, comunicación, videograbación y fotografía, así como con las maravillas de la conectividad inalámbica. La ciencia y la tecnología lo que nos ayudan es estar informados y comunicados de forma más rápida y que estemos actualizados. ¿Qué busca o cuál es el objetivo? Satisfacer las necesidades de los usuarios por medio de la comunicación, creando una oferta de voz amplia, pero también creando una oferta de valor agregado que le dé a esos usuarios opciones para estar comunicados continuamente más rápido. Alcanzando el conocimiento es un programa de televisión de media hora de duración que se transmitirá una vez a la semana. Es la puerta que nos lleva a la ciencia y la tecnología que dan forma a nuestras vidas, con una causa tan importante como usted. El efecto es Alcanzando el conocimiento. 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 Gracias.